¿Cuándo empezó el rumoreo? Cuando empezó el rumoreo, tuvimos conversaciones con diferentes compañeros de Ciudadanos, hicimos la consulta pertinente, obviamente, y bueno, lo que está claro es que Ernesto tomó esta decisión en este momento, donde es un momento muy especial porque la idea de la Cancillería era generar la apertura del Uruguay hacia diferentes países y lograr un comercio exterior mucho más eficaz y eficiente. Y pasó el tema de la pandemia, entonces hubo que hacer un tema muy específico, muy puntual, que creo que obviamente lo hizo de la mejor manera porque el Uruguay en este momento está siendo reconocido, no sólo por cómo manejó el tema sanitario y epidemiológico en cuanto al COVID-19, sino también en lo que fue la tarea humanitaria que generó y él tuvo mucho que ver obviamente en esa tarea comunitaria, es reconocido en el mundo. Y bueno, pero luego de que ya ahora con las aguas más calmas, como podemos decir, donde la operativa del retorno de nuestros compatriotas ya prácticamente está finalizando, donde la tarea humanitaria también está finalizando, él entiende que se ha generado un equipo suficiente para que la Cancillería pueda funcionar en forma correcta y ve que la situación ha cambiado radicalmente en lo que respecta al Uruguay todo y a la crisis social y económica que se ha generado a partir de la pandemia. Y entiende que su tarea ahora puede ser otro tipo de tarea, buscando una articulación en lo que tiene que ver con los diferentes actores políticos, generando una tarea mucho más política, tratando de impulsar y generar ideas y proyectos para que todo el país pueda salir adelante. En ese sentido, nosotros estamos muy contentos porque queremos que Ernesto esté en la cancha, queremos que Ernesto esté en esa coordinación con nosotros, con los referentes políticos, para que nos dé una mano y nos pueda ayudar y podamos de esa manera todos darle un aporte mayor a la lamentable situación que en este momento se ha dado a partir de lo que es el COVID-19 y que estamos obviamente en una emergencia, no solo sanitaria, sino también económica y social. Y eso yo creo que habla muy bien de un político, digamos yo creo que es un estadista, él está viendo este presente, pero también está viendo el futuro, lo que se debe generar políticamente en el Uruguay y en ese sentido nosotros le damos todo el apoyo.